Buenos días. Vamos a recordar un poquito algunas cosas respecto de optimización. Como por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando trabajamos en varias variables? Máximos mínimos relativos y máximos mínimos absolutos. Por ejemplo, si uno tiene una función f de x, y de dos variables, buscamos los puntos donde esta superficie tiene un plano tangente horizontal. En tales puntos buscamos los máximos locales, los mínimos locales y los puntos silla. Cuando hablamos de máximos mínimos locales estamos hablando de los relativos. Entonces, si tenemos esta función en dos variables definida en una región que contiene el punto A, B, entonces vamos a decir que f evaluado en A, B es un valor máximo de tipo local de la función. Si f evaluado en A, B es mayor o igual que f de x, y para todos los puntos x, y del dominio de un disco abierto con centro en A, B, o sea, en el entorno del punto A, B. Y vamos a decir que este es un valor mínimo local si cumple que f de A, B es menor o igual que f de x, y para todos los puntos del dominio en el entorno del A, B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener el criterio de la primera derivada que nos dice lo siguiente. Que la primera derivada para valores extremos locales, si f de x, y tiene un valor máximo mínimo local en un punto interior, A, B de su dominio, y si las primeras derivadas parciales evaluadas en el punto A, B nos dan cero, entonces esto nos garantiza que estamos frente a un posible máximo o mínimo local. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que un punto interior del dominio de una función donde esta y esta se anulan o se hace en cero, vamos a llamarlo punto crítico de la función f. ¿De acuerdo? Bueno, esta parte que está acá ustedes ya la tienen que haber visto, esto es como un pequeño recuerdo. Tenemos que una función derivable tiene un punto silla en un punto crítico A, B. Si en cada disco abierto concentra un A, B, o sea en el entorno de A, B, existen puntos del dominio donde f de x, y es menor que f de A, B, y puntos del dominio donde f de x, y es mayor que la función evaluada en A, B. f de x, y es mayor que f de A, B. Y este punto, que es de la forma A, B, f de A, B, fíjense que este punto obviamente está en R3, sobre esta superficie se llama punto silla de la superficie. Se define el gessiano para poder usar el criterio de la segunda derivada de la forma, estas son las derivadas parciales, segundas, fx, x, fx, y, fx, y, fx, y, que corresponde al determinante de esta matriz, y se conoce como gessiano de f. Entonces, si usamos el criterio de la segunda derivada, derivada, perdón, para poder determinar si estamos frente a máximos relativos o mínimos relativos, nos dice lo siguiente, si tenemos una función y sus primeras y segundas derivadas parciales son continuas, en el entorno de la punto A, B, y que la derivada parcial de f respecto de x evaluada en A, B va a ser igual a la derivada parcial de f evaluada en el punto A, B respecto a la variable i, si esto es cero, entonces vamos a tener lo siguiente. Primero, si el gessiano evaluado en el punto A, B que estamos analizando es mayor que cero, entonces podemos afirmar que tiene un extremo relativo en el punto A, B. Y además, una vez que hemos tenido que el gessiano, que este que está acá, es mayor que cero, si además se cumple que la segunda derivada parcial fx, x evaluada en A, B nos da menor que cero, entonces nosotros podemos afirmar que la función tiene un máximo relativo en A, B. Si fx, x evaluado en A, B ahora nos da mayor que cero, entonces nosotros podemos afirmar que f tiene un mínimo relativo en A, B. Si por el contrario el gessiano nos da un valor menor que cero, acuérdense que el gessiano evaluado en el punto tiene que ser, nos da un número menor que cero, entonces podemos decir que la función tiene un punto silla en el intervalo A, B. Y si el gessiano evaluado en el punto nos da cero, este criterio no nos dice absolutamente nada respecto de las características del punto A, B. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí hay un ejercicio, esto lo tienen que haber visto ya antes. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar a la pizarra para hacer algunos ejercicios, uno de cada uno, uno de, ¿cómo se llama? De absolutos y de relativos, máximo mínimo absoluto, máximo mínimo relativo, y otro usando la gracha. ¿Ok? Estos son ejercicios que han sido de pruebas anteriores. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar uno de cada uno. Déjenme ubicar el lápiz primero. Primer ejercicio. Déjenme separar acá. A ver si me quedó horriblemente mal. Bien, vamos a ir más derecha y más como en la mitad. Aquí es más o menos. Ya. Bien, primer ejercicio. Determinar los valores extremos, estamos hablando de los valores extremos absolutos, de la siguiente función sujeta a una restricción. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a tener f de x,y igual a x cuadrado partido por 4, más y cuadrado partido por 6, al cuadrado, menos 2. Y la restricción es que 3x cuadrado más 2y cuadrado sea menor o igual que 6. Recordemos esto es que son extremos absolutos. Lo que estamos buscando en este primer ejercicio. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es sacar las derivadas parciales, ¿no es cierto? Entonces, lo primero sacamos de f a de x, que nos quedaría la derivada de esto respecto de x, que nos va a quedar 2 por x al cuadrado partido por 4, más y cuadrado partido por 6, por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? que sería 2 cuartos x. O sea, nos queda x multiplicado por x al cuadrado partido por 4, más y cuadrado partido por 6, ¿de acuerdo? Y después de la misma forma, vamos a sacar de f a de y. Nos va a quedar 2 por x al cuadrado partido por 4, más y cuadrado partido por 6, multiplicado por 2, 6, y esto va a ser igual a... y esto va a ser igual a... nos queda 2 tercios... 2 tercios y por x al cuadrado partido por 4, más y cuadrado partido por 6, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con esto? El sistema, donde nos queda este, por x al cuadrado partido por 4, más y cuadrado partido por 6, igual a 0, y 2 tercios y, multiplicado por x al cuadrado partido por 4, más y cuadrado partido por 6, igual a 0, ¿no es cierto? Entonces nos queda este sistema que está acá. Luego, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que resolver el sistema, ¿cierto? Para encontrar los posibles máximos o mínimos, ¿ok? Entonces, de acá, por ejemplo, tenemos un producto igual a 0, o esto es 0, o esto es 0, ¿no es cierto? Entonces, primero, si x vale 0, ¿qué vamos a tener? Si x vale 0, por ejemplo, y reemplazamos la segunda, nos va a quedar que... nos va a quedar y multiplicado por y cuadrado partido por 6, ¿cierto? Bueno, el 2 tercios está ahí, igual a 0, entonces nos va a quedar y al cubo igual a 0, de donde y vale 0, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a obtener un primer punto que va a ser un punto, un punto, el punto 0,0, ¿cierto? ¿Ya? Ahora pensemos en lo siguiente, en la condición de borde, o sea, cuando hablamos de la condición de borde, hablamos del extremo de esta condición, sería cuando 3x al cuadrado más 2y al cuadrado sea igual a 6, ¿no es cierto? Entonces, si multiplicamos esto por un sexto, nos va a quedar x cuadrado partido por 2 más y cuadrado partido por 3 igual a 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Por lo tanto, si tenemos un punto, a ver, voy a borrar un pedacito acá, tenemos un punto, vamos a tener un punto que va a estar en el borde, en el extremo, entonces cualquier punto, supongamos que lo llamamos un peso 2, que va a estar en el extremo, va a cumplir con esa condición, ¿no es cierto? Que al cuadrado partido por 2, o sea, un punto que esté en el borde, al cuadrado partido por 2 más y cuadrado, perdón, más b al cuadrado, estamos acá con esta condición, ¿cierto? Más b al cuadrado partido por 3, tiene que dar igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, al final vamos a tener que analizar qué pasa con los puntitos, este puntito, y el puntito donde está, este otro, el 0, 0. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto es la función evaluada en el 0,0? En el caso de esta función, claramente esto nos da menos 2, y que es igual a la función evaluada en el punto a,b. Función evaluada en el punto a,b, cualquiera, en el borde, nos va a quedar a cuadrado partido por 4, más b cuadrado partido por 6, al cuadrado, menos 2. Entonces, el punto es, ¿cómo nosotros sabemos cuánto vale esto para poder compararlo con el menos 2? ¿De acuerdo? Para ver cuál es un máximo o cuál es un mínimo. Entonces, fíjense acá, nosotros tenemos esta condición, sabemos que a cuadrado partido por 2, más b cuadrado partido por 3, igual a 1. Si ustedes se fijan acá, nosotros podríamos factorizar por un medio, adentro, y nos queda a cuadrado partido por 2, más b cuadrado partido por 3, y esto, al cuadrado, ¿cierto? Ah, pero nosotros sabemos que esto vale 1, por esto, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener un medio por 1, que es un medio, al cuadrado nos queda un cuarto, menos 2, y eso nos daría menos 7 partido por 4. ¿De acuerdo? Ya. Teniendo eso, inmediatamente nosotros podemos concluir que vamos a tener los siguientes extremos absolutos. Vamos a tener entonces que tenemos un mínimo absoluto en el punto 0,0, a saber, ese mínimo absoluto es menos 2, y vamos a tener un máximo absoluto en el punto a,b cualquiera que pertenece al borde, y ese máximo absoluto es f de a,b y vale menos 7 partido por 4. ¿De acuerdo? ¿Ok? Siguiente ejercicio. El anterior era de extremo absoluto. Ahora, el siguiente problema es de extremos relativos. Cuando hablamos de extremos absolutos y relativos, por ejemplo, así vamos a hacer una pequeña ventanita para recordar el concepto, vamos, les va a quedar súper claro, ay, perdón, esa línea me quedó, chota. Si nos acordamos, por ejemplo, si no tiene, en dos variables, ah, bueno, en dos variables, perdón, en una variable, en una variable, entonces tenemos una función, supongamos. Esto es un máximo relativo, un máximo relativo, un máximo relativo, ¿ya? Todos estos son máximos relativos. Y estos que están acá, en azul, es un mínimo relativo, un mínimo relativo, y un mínimo relativo, ¿ya? Estos son relativos, respecto a un cierto entorno, no más. ¿A qué nos vamos a referir nosotros con un máximo absoluto, un máximo absoluto? Este que está acá, es un máximo absoluto, y este que está acá, es un mínimo absoluto, ¿ya? O sea, en el fondo, el máximo absoluto, el mínimo absoluto, salen de los máximos, del conjunto de los máximos relativos, y del conjunto de los mínimos relativos, ¿de acuerdo? el absoluto es uno solo, ¿ok? Los relativos pueden ser varios, ¿ya está? Ya, bien, sigamos. Ya, entonces, veamos al siguiente problema. Tenemos, por ejemplo, tenemos la siguiente función, determinar los extremos relativos de la siguiente función, ¿ya? Entonces, vamos a tener f de x, y, igual a x al cubo menos 6xy más 3y cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar las derivadas parciales, como siempre, f sub x o f de f de x ser 3x cuadrado menos 6y y de f a de y es igual a menos 6x más 6y, ¿no es cierto? Entonces, tomamos esto, igualamos a 0 cada una y resolvemos el sistema. ¿Ya? Entonces, bien, entonces, por ejemplo, podríamos tomar de acá, despejar acá, y que en función de y nos queda que x es igual a y, ¿cierto? ¿Sí? Y reemplazando arriba nos va a quedar 3x cuadrado menos menos 6x igual a 0, ¿cierto? Entonces, resolvemos esto, nos queda x factor de, va, 3x mejor, 3x factor de x menos 2 igual a 0, ¿de dónde nos va a quedar x igual a 0? Y x igual a 2. Si x vale 0, implica que y vale 0. Si x vale 2, implica que y vale 2. Por lo tanto, vamos a tener los puntos p sub 1, el p sub 1 que es el 0, 0, y el p sub 2 que es el 0,0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón, ah, el 2,2. ¿Qué hacemos ahora? Sacamos las derivadas parciales segundas, ¿ya? Entonces, nos queda de 2x cuadrado y esto va a ser igual a la derivada de esto respecto de x, 6x de 2f a de y cuadrado, esto va a ser igual a a 6. ¿Sí? Y el doble de 2f a de x a de y la derivada de esto respecto de x que es menos 6 que es lo mismo que la derivada de esto respecto de y. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener de acá? vamos a tener que el delta va a ser 0 por 6. Acuérdense que esto tiene que ser evaluado en el punto, en el punto 0,0. En el... A ver, voy a borrar un poco esta parte. Y... A ver, tengo espacio que puedo borrar, que puedo borrar. Bueno, voy a borrar el sistema. ¿Ya? Ya lo ocupamos para encontrar los puntos críticos. Y vamos a ver qué pasa con el punto 0,0 y qué pasa con el punto 2,2. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que esto, esto tiene que estar evaluado. Primero vamos a hacer el análisis del 0,0. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con P1? 0,0. Entonces, tenemos que evaluar esta en el 0,0. Evaluar esta en el 0,0. Evaluar esta en el 0,0. Y sacamos el delta o el gesiano, ¿no es cierto? Que nos va a quedar 0 por 6 menos menos 6 al cuadrado. Estamos hablando en el punto 0,0. ¿Ya? Y esto nos va a dar menos 36, ¿cierto? Que es menor que 0. Por lo tanto, ¿qué podemos? Por lo tanto, por lo tanto, vamos a tener que en el 0,0 hay un punto silla. Vamos a tener 0,0 igual a menos 1 y el punto silla corresponde al 0,0. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a analizar qué es lo que pasa en el siguiente punto que es el 2,2. ¿Ok? Entonces, en el punto 2,2 hacemos exactamente lo mismo. Ah, me la voy a poner en el 0,0 y me quedé pegada con el 0,0. En el punto 2,2 evaluamos cada una de estas en el 2,2 y nos va a dar el delta. El delta va a ser igual que el gesiano. El delta va a ser igual a el delta nos va a dar 12 multiplicado por 6 menos menos 6 al cuadrado y eso nos va a dar 36 que es mayor que 0. ¿De acuerdo? Y hay que considerar además que fx x evaluado en el punto da algo que sería 12 bueno, lo borré pero lo evaluamos y nos da 12 que es mayor que 0. Por lo tanto, que podemos concluir que en el punto 2,2 que nos da menos 5 a este es un mínimo relativo. Este formulario está en la primera parte de lo que les proyecté y eso ustedes lo tienen, lo tienen se supone en red. Mauricio se los tiene que ver subir ¿Ya? No es otra cosa más que los apuntes del curso. ¿Ok? Por lo tanto, la conclusión de este ejercicio es que tenemos un punto sigue en el 0,0 y tenemos un mínimo relativo en el punto 2,2. ¿Ok?